Cada noche sueño contigo, contigo Sigues en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor, no siento amor Yo sé bien que en mi alma estás Tú, tú, eterna canción Yo me llevo en el alma Mi alma, mi alma te seguirá Amor, tuyo, eterna pasión Amor, tuyo, eterna pasión